4 personas murieron y 35 resultaron heridas, algunas de gravedad, al volcarse un autobús de pasajeros por una carretera cercana a la localidad de Ocuilapa de Juárez, en el sur oriental estado mexicano de Chiapas. Los hechos ocurrieron exactamente sobre la autopista Ocozocoautla-Las-Choapa. En este lugar, un autobús de pasajeros que había salido de San Cristóbal de las Casas, una de las ciudades más turísticas de Chiapas, con rumbo a la Ciudad de México, cayó por un barranco de unos 50 metros de profundidad. Protección civil del estado de Chiapas confirmó a través de redes sociales que se continúa brindando el apoyo necesario a las víctimas y lamentó la pérdida de vidas humanas. En un primer momento se habló de seis fallecidos, si bien la cifra más actualizada por las autoridades refiere a cuatro personas que perdieron la vida y 35 heridos.